Los ángeles canta llenos de alegría Pues nació el Mesías en Jerusalén Todos los pastores llegan a adorarle En su humilde cuna está en el portal Adorar al niño llenos de entusiasmo Porque ya nació, nació el Redentor Adorar al niño llenos de entusiasmo Porque ya nació, nació el Redentor Los tres reyes magos llegan a adorarle Hermosos regalos ofrendan a él Todos muy contentos vamos a alabarle Para que bendiga nuestros días también Adorar al niño llenos de entusiasmo Porque ya nació, nació el Redentor Adorar al niño llenos de entusiasmo Porque ya nació, nació el Redentor Se ilumina el cielo en el horizonte Estrella alabarle a este nuevo ser Estrella alabarle a este nuevo ser Con su humilde divina todos los luceros Dan la bienvenida a Jesús el Rey Adorar alabarle a este nuevo ser Adorar al niño llenos de entusiasmo Porque ya nació, nació el Redentor Porque ya nació, nació el Redentor Porque ya nació, nació el Redentor Porque ya nació, nació el Redentor